Polémica en la Duma por firma de ordenanza en la que se hacen adiciones para el presupuesto de la vigencia 2010, Duma exige al presidente firmar. Presidente de la corporación afirma que procedimiento de aprobación es ilegal y que está a la espera de la asesoría de organismos de control. Hasta el 5 de marzo tiene plazo el Caquetá para presentar al Ministerio Nacional el 100% de la actualización en matrículas y así finalizar el proceso de contratación de maestros en el departamento. Jair Aldana es el nuevo gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la sección Alcaquetá. El profesional asegura que se trabajará arduamente en pro del agro regional. Autoridades culturales del país se reunieron en Cali para determinar las secciones a seguir este año en el ámbito cultural. Artistas y comunidad en general tendrán un papel fundamental en el proceso. En los deportes, INDER se prepara para los Juegos Nacionales. Florencianos.com le regala el sitio web para su empresa. Usted solo paga la publicidad. Espera. Trat.